Ser de los primeros en tener los nuevos Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip 4 es un buen plan. Disfrútalos en su modo flex y ahora con tecnología Nightography para tomar fotos y videos increíbles en oscuridad. Accede a la pre-venta exclusiva y llévate un cupón virtual en productos seleccionados Samsung. Ser pospago claro es un buen plan.